Diputada Diana Conti, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias Diana por haber venido. No, por favor. Mañana regresa la Presidenta. Bueno, va a tomar el ejercicio de la Presidencia, con las limitaciones que son de público conocimiento. Obviamente, ¿no? Ha pasado procesos de salud no complicados, pero sí complejos. Mejor que esté cuidada. Mejor que esté cuidada, y me da la impresión de que al oficialismo le hace falta el retorno de la Presidenta, ¿no? Bueno, nos manejamos bastante bien. No digas eso. Yo dije que le hace falta, no la estoy criticando. La Presidenta te va a escuchar y después nos va a retar. Yo creo que nos sirvió, digamos, su reposo para articularnos mejor como equipo, el propio Poder Ejecutivo, yo lo veo mejor articulados a los ministros, a todos los estadios del quehacer nacional. El Congreso, pudimos sacar leyes importantes como la de presupuesto y leyes de contenido económico que son fundamentales para que el Ejecutivo pueda gobernar con seguridad. Ahora estamos abordando algo tan trabajado, pero pasado el periodo electoral podemos hacerlo el Código Civil y Comercial, la responsabilidad del Estado. En términos generales, la marcha de los tres poderes del Estado la hemos sostenido, sobre todo el oficialismo, pero por supuesto hay temas que algunas tomas de decisiones más puntuales, que por supuesto nos viene muy bien que Cristina vuelva a estar en pleno ejercicio. Ahora, Diana, Cristina vuelve después de un resultado electoral complejo o complicado para el oficialismo, vuelve después que la Corte anunció la constitucionalidad de la ley de medios, vuelve en aparentemente un momento económico sensible para algunos por la inflación, preocupante tal vez para el gobierno por la falta de reservas, no es un escenario fácil. Bueno, gobernar nunca es un escenario fácil y hay distintos momentos en el ejercicio de un gobierno, momentos que las cosas están mejor en el mundo y entonces Argentina puede funcionar y aprovechar esa mejoría, decisiones que se han ido tomando y que causan, que se toman y que como tocan intereses causan movimientos en las fuerzas políticas o en las fuerzas económicas que quieren seguir manteniendo determinados privilegios. Pero a mí me parece que pese a todo eso tenemos una gobernabilidad asegurada y que frente a cada momento que nunca cejan de tratar de generar zozobras en cuanto a la gobernabilidad, no son casuales las voces que hoy se escuchan de que Cristina haría un retiro anticipado, si estará con plenitud. Bueno, pero lo rumorea la oposición, no nosotros, no digo solo la oposición política, no son temas que instalamos nosotros, nosotros esperamos a la Presidenta mañana en ejercicio con todas las facultades para seguir tomando grandes decisiones. Bueno, usted sabe, porque lo ha dicho, que ha habido especulaciones acerca de que no se sabe si vuelve y se vuelve ilimitada y tal vez se vaya antes. Pero eso es por eso, son especulaciones que vienen de otro sector y que parecen atentar o limar a un poder ejecutivo que está en pleno ejercicio de sus funciones, que todavía tiene hasta el 2015 mucho tiempo para seguir gobernando y para seguir tomando decisiones en el mismo rumbo de reconstrucción del país y de integración social que siempre hemos sostenido. Ahora, da la impresión, ¿no? Digo, obviamente, Cristina Fernández de Kirchner es la figura central de la política argentina, esto está claro, me parece que ningún análisis lo puede ignorar. De hecho, está en estos días con una imagen positiva realmente muy importante, lo dijo acá Alejandro Cáter, hoy apareció un estudio de Roberto Bachmann en Página 12, entre 40 y pico y 50 y pico de imagen positiva, no es buena la imagen del gobierno. ¿No es buena? La imagen del gobierno. Pero yo no sé cómo se puede separar la imagen de la presidenta de la imagen del gobierno. Porque preguntan por la acción del gobierno, cómo se siente la gente por el gobierno. Digo, no, hay una presidenta muy arriba y tal vez un gobierno, por eso las versiones de cambios, no cambios, digo yo. Sí, sí, que vienen todas de harinas de otro costal, porque hay que ver cómo Cristina seguramente en este tiempo de estar más con ella misma y entonces pensando en ejes liminares, algunas cuestiones seguramente nos va a sorprender. A lo mejor su alta imagen tiene que ver con eso, porque se reconoce la fortaleza política, el coraje para tomar decisiones, que no le tiembla la mano a la hora de saber que si se decide en un sentido igualmente va a tener fuertes quejas o temblores de algún sector del quehacer nacional. Pero bueno, el gobierno es el que ella ha dispuesto, ese es su gabinete, ese es su equipo de trabajo, es en el que ella ha depositado su confianza. A mí me da la impresión de que la presidenta, aparte de haber utilizado sobre todo la última parte de su restablecimiento, en reflexionar sobre todo esto. Digo, no es una persona que haya estado en los últimos tiempos totalmente ajena a todo. No, yo estoy segura que no, y que es de reflexión permanente, pero al tener una parte de menor ajetreo, eso te permite concentrarte. Por favor, con todo lo que le ha pasado. Por eso creo que va a asumir y va a haber decisiones que se van a visualizar, sobre todo los temas que son problemas. En cuanto a la cuestión económica, a mí me parece muy bien esto de las jornadas monetarias, a una Marco del PON reconociendo que sin reprimir la demanda, hay que buscar que no haya tanta dispersión de precios, en decir, bueno, tenemos menos reservas, pero al habernos sacado de encima deuda nos hace más soberanos y la economía más fuerte. ¿Alguien explicó algo que no se explicaba, Diana? Eso está bien. Se podrá estar de acuerdo o no con eso, pero está bien. Entonces me parece que el país está sólido. Está sólido, está sólido en el rumbo hacia donde va caminando, sólido en un mundo que es crítico, donde los grandes paradigmas dejaron de tener razón de ser, que somos ejemplo en el mundo, por algunas medidas político-económicas que hemos adoptado, algunos límites que hemos puesto al poder económico internacional, y que todo eso, bueno, es lo que da la buena imagen de Cristina. Ahora, Diana, así como uno reconoce que el gesto de Mercedes Marcol PON, uno puede estar de acuerdo o no, ha sido un gesto relevante. Ahora, después salió la subsecretaria de Comercio, Pim Piquinón, con Colombo diciendo que toda esta discusión sobre la inflación era una chantada. Que la inflación es casi responsabilidad de los periodistas y de los medios. No, una cosa es la admisión de que hay dispersión de precios, de que tenemos que seguir poniendo el ojo en la cadena de valor y donde se produce esa dispersión, donde hay un intento de lucro abusivo por parte del empresariado, que tratamos de que se concienticen que su responsabilidad social es importante. Y otra cosa es repetir, como un latiguillo, que hay inflación, cuando en la Argentina la hiperinflación que tuvimos hace mucho, en la época de Alfonsín, dejó igual huella en el inconsciente colectivo. Y bueno, entonces no es lo mismo dispersión de precios que inflación, y con decir que hay inflación, se generan expectativas, y sabemos que la cuestión de la inflación... Pero es la política la que tiene que manejar las expectativas. Pero no estamos en una espiral inflacionaria incontrolable. Nadie dice eso. Hay dispersión de precios, llamamos a la responsabilidad social empresaria, hay paritarias para que los salarios sigan teniendo poder adquisitivo, conservar el empleo, no represión de la demanda... ¿Algún efecto tiene que tener inflación? Mañana acaba de decir, guarda y vamos a pedir la apertura a las paritarias, de vuelta, ¿eh? Y los gremios están pidiendo bonos, bonos de fin de año... Sí, pero por otro lado también hay una mesa de concertación entre el empresariado, la industria y los trabajadores, más allá de sus dirigentes, donde en esos diálogos se comprende que es lo mejor para todos, que es que todos puedan tener empleo, llevar una vida digna para sus familias, generar agregado a la mano de obra para tener producto nacional y con eso seguir fomentando industrias, porque si no, ¿de dónde salieron los cientos de parques industriales en esta década que antes no existían? Eso se reconoce, pero eso fue, me parece que a lo mejor el país necesita otra cosa. Pero a lo mejor, si el latiguillo mediático, en lugar de estar puesto en el aumento de precios que ninguno queremos, estuviera puesto más en el reconocimiento, eso generaría conciencia de que la construcción en un país es principalmente por parte de quienes gobernamos, pero que también hay una responsabilidad en cada ciudadano y ciudadana, en cada sector, a la hora de esa construcción. Bueno, yo creo que la sociedad argentina lo ha asumido eso, él lo tiene claro. Bueno, pero hay que asumirlo todavía más, porque si tuviéramos tal conciencia y vemos que un producto está caro, deberíamos ya tener la costumbre de no comprarlo, no comprarlo ahí y no consumirlo. Diana, cambiando de tema, está tratando en este momento la bicameral del Congreso sobre el Código Civil y Comercial, el tema, un tema trascendente. ¿Alguna crítica dice que el proyecto que ustedes presentan quiere fortalecer el Estado? No, a ver, recordemos que el código que nos rige hoy, el Código de Vélez, de hace 150 años, que tiene un solo artículo, en 1112, que habla de que los funcionarios públicos que desempeñaran irregularmente su función y produjeran un daño, van a tener que repararlo de acuerdo al Código Civil. Ese es el único artículo. Toda la construcción de responsabilidad del Estado es una construcción doctrinaria y judicial, incluso de esta propia Corte Suprema. Nosotros queremos que el Código Civil y Comercial sea un código exclusivo y excluyente de derecho privado, y el derecho público, y ahí es donde está la responsabilidad del Estado, entre otros institutos, le vamos a dar en paralelo una ley especial, lo cual esto es un salto cualitativo en la normatividad argentina. ¿Los perjudicados podrán reclamar contra el Estado? Digo, lo del accidente de 11, la tragedia de 11. Los dañados por el Estado pueden reclamar, se trate de actividad ilegítima, pero también aunque se trate de actividad legítima del Estado. ¿Ahora cambia el derecho que regula ese reclamo? ¿Es el derecho administrativo y no el civil? No, esa es la confusión. Lo que va a haber es una ley que regula la responsabilidad del Estado, basada en los fallos de la Corte Suprema y también de esta Corte Suprema, la última jurisprudencia. El fuero que va a seguir atendiendo es siempre el mismo, el contencioso administrativo, solo que en lugar de aplicarse el Código Civil y la responsabilidad por daños que establece el Código Civil, es una responsabilidad regulada en una ley especial a la cual las provincias podrán adherirse porque eso es materia no delegada. Un minuto. ¿Afecta a la propiedad privada esta reforma del Código? No, porque habla de propiedad social... No, poner en el título preliminar, que es donde están los lineamientos de interpretación del Código Civil y Comercial que vamos a tener, que la propiedad es inviolable pero tiene una función social, no es más que bajar, como quiso la Comisión Redactora, nuestra Constitución a este cuerpo codificado. Nuestra Constitución a partir del 94 incorpora con su misma jerarquía a tratados internacionales, sobre todo los de derechos humanos y esos derechos humanos que han tomado la Iglesia con su doctrina social ha sido pionera en materia de derechos fundamentales de las personas y de las comunidades, tiene la función social de la propiedad. Diana, gracias por haber venido. No, gracias. Un colaborador muy íntimo de Massa, uno de los 20 intendentes que lo apoyaron, estamos con Joaquín de la Torre, intendente de San Miguel, intendente, buenas noches.